Ahora como encendida te halle bebiendo Linda y fatal Bebí así en el fragor del champán Lo que reías por no llorar Pena medio encontrarte pues al mirarte Rubí brillaron Tus ojos que en un eléctrico arroba Tus bellos ojos que tanto, tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha obriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque nunca volveremos a ver Y nos llamen los más Las tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, mira, mira Lo que quedó 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 Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos Esta noche viveremos, porque nunca volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas tiene el alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay mira, mira Lo que quedó Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay tu amor Gracias por ver el video.